El turismo de cruceros en Alicante es una de las apuestas firmes para el Ayuntamiento de Alicante, que tras un estudio junto a la Universidad de Alicante, cuantifica aproximadamente la repercusión que tiene en la capital de la provincia. Por cada parada en la ciudad de entre 4 y 6 horas, se generaba un gasto cerca de los 300.000 euros y un empleo de más de 750 puestos de trabajo. Para 2020 estaban previstas más de 60 escalas en la ciudad, pero llegó la COVID-19, que interrumpió con fuerzas y rompió todo pronóstico. Ahora más que nunca es cuando necesitamos remar y trabajar todos juntos, todos en la misma dirección, como hemos hecho siempre, para poner a Alicante en el mapa de los cruceros y seguir en el empeño de que se convierta en puerto base. Además, el consistorio alicantino quiere seguir reforzando al sector y ha impulsado ayudas directas con el Plan de Acción Turística Reactiva Alicante, dotado con 420.000 euros. Y ya os adelanto que estas ayudas no serán las únicas. En previsión de la prolongación de esta terrible situación que está sufriendo el turismo, desde Alicante City & Beach anunciamos más ayudas directas a proyecto de cara al 2021. Con ayuda de las subvenciones para tratar de reflotar el turismo alicantino, ya se plantea cómo reforzar el turismo de cruceros, Agenda 2030, ODS o etiquetas navilés en otros puntos de Alicante, como pueden ser la isla de Tabarca. Entonces vamos a apostar por un proyecto que es Isla Inteligente, es la única isla de la comunidad valenciana habitable y tenemos una apuesta firme para trabajar Isla Inteligente. Tras un año en el dique seco, Alicante ve con optimismo el 2021 y espera poder recibir más de 60 cruceros el próximo año, frente a las cifras de 2020 que se resumen tan solo un única naviera el pasado 6 de marzo.